Muy buenas Wargames, aquí estoy en un tutorial que me lo han pedido la gente porque hay personas que no se creían que la resina de Gamezone podía ser manipulable y deformable para corregir esas imperfecciones con el microondas. Podéis ver el vídeo en microwave test, está en el canal y lo digo por si sois tan valientes de hacerlo así o también lo puedes hacer con agua caliente, pero yo hago así porque esta resina es espectacular. Pues aquí tenéis una pieza del péndulo que como veis, ¿lo veis? A ver si lo hago. Veis que está super mega doblada, de hecho esta la he doblado yo a posta con anterioridad para que se vea más bestia el efecto y vamos al microondas. Bueno, pongo agua para que se vea que de verdad está funcionando y bueno, aunque ahora con el sonido, vamos a ponerlo 40 segundos. ¿Lo veis? Pues aquí con este efecto de Dolby SoRound que da el grado del microondas, vamos a esperar que esto termine y así podéis ver que si se puede hacer o no se puede hacer. De todas maneras, este tipo de pruebas, tutoriales, podéis pedírnoslo en el canal y los que podamos hacer pues se harán. Tampoco cuesta nada hacerlos. ¿Qué otra cosa? Os iba a decir. Ah, que por supuesto que también haremos tutorial de cómo doblarla con agua caliente, ya para los más miedosos. Bueno, ya ha acabado. Mirad. Aún no está como yo creo que está, ¿vale? Vamos a meterlo otros 40 segundos. Tenía que respirar, hijos. Tenías que respirar. Jajaja. Venga, quedan 13. 12, 12, 11, 10, 9, 8. Jajaja. Sí, corto, perdonad. Es que me aburro bastante esperando el microondas, es algo que no puedo con ello. Vamos a ver ahora. Bueno, el agua caliente está hirviendo. Vamos a ver. ¿Veis cómo está esto? Se dobla, se lleva a donde queremos, poco a poco, claro. Hay que hacerlo poco a poco, ¿no? En plan... A ver, lo podéis hacer brusco, ¿no? Pero para colocarlo exactamente como queréis, hay que hacerlo poco a poco. Además, sobre todo, esta pieza que es muy larga. O sea, que si fuese algo pequeño no hace falta tanto. Pues bueno. Vamos a dejar que se enfríe un poquito, ¿vale? Bueno, cierro aquí. No hace falta esperar mucho. Yo creo que se ve, ¿no? Que está recto, ¿no? A ver si lo puedo pillar en el ángulo de la cámara. Sí, ¿no, chicos? ¿Lo veis recto? Vamos a esperar diez segundos, ¿vale? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Veis? ¿Veis? Se... ¿Escucha? ¡Clap! Bueno, eso es la puerta que sale a la perra. Bueno, pues ya lo veis. Ya está doblado, está duro y perfecto. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el tutorial y queréis más así o de otra índole, me gusta al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y compartid la buena nueva. La resina de Gamezone es espectacular y su juego de Hero West no nos podría llegar con niveles mejores de calidad. Es una absoluta pasada. Como están innovando Dionisio y su equipo. Así que muchas gracias por vernos. Suscribíos al canal. Participad en los sorteos, que nunca está de más. Probar suerte y muchas gracias a todos por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hago muchos gilipollas, ¿no? ¡Suscríbete al canal!